A través de un convenio entre CONICET y la Fundación Bungeiborn solicitamos un financiamiento para mejora de las colecciones, en este caso de una colección paleontológica. Vamos a solicitar a dos pasantes. Las tareas consisten en digitalizar los materiales fósiles que tenemos acá. Tenemos más de 30.000 piezas, obviamente no van a sacarle fotos a todo, pero la idea es sacar fotos en excelente calidad para resguardar. Nosotros hacemos bases de datos con esas fotografías para manipular después lo menos posible las piezas paleontológicas. Como ustedes saben, las piezas paleontológicas son únicas e irreemplazables. Bueno, tienen que ser mayores de edad, puede ser cualquier persona que tenga conocimientos básicos en fotografía y en manejo de cámara réflex. Eso es lo más importante. Y va a sumar un poquito de puntos si tiene conocimiento en determinados programas como por ejemplo Photoshop o Lightroom. Eso también es muy importante. ¿Las personas tienen que venir con su propia cámara? No, vamos a usar todo el equipamiento de acá del museo. Cámara ya teníamos, teníamos todo equipo fotográfico y con el subsidio este también se compró una computadora nueva y equipamiento nuevo para digitalizarlo. Así que no tienen que traer nada. Hay tiempo hasta el 19 de julio y la idea es no traigan acá el currículum, eso es importante, que lo manden por mail al mail de la colección, que es colección.mef.org.ar. Y algo importante es que comienza el 1 de agosto. Así que en breve, una vez que terminamos de recibir los currículums, vamos a hacer la selección.